Tras la derogación de las acciones ejecutivas Pies Secos, Pies Mojados y el programa de parol a profesionales cubanos de la salud en terceros países, existen muchas dudas sobre el protocolo a seguir para quienes tienen procesos abiertos al respecto. Luis Guardia tiene una entrevista exclusiva con el director en Miami del Servicio de Iglesias Mundiales, entidad que se encarga de la logística en esta ciudad. El Servicio Mundial de Iglesias ha sido durante décadas la entidad que le ha dado la bienvenida a consejería, fondos y relocalización a aquellos exiliados cubanos que no tenían familiares en Estados Unidos. Hoy, su director en el área de Miami habla del nuevo protocolo establecido. Lo que ya tenemos acá, que tenemos muchos que están aquí esperando ser relocalizados, los que no tienen familia, se continuarán relocalizando. Y de esos tenemos como unos 180, 190 esperando ser relocalizados. En 2006 se creó el programa de parol para profesionales de la salud cubanos en terceros países. Por esta vía, los galenos enviados por el régimen comunista cubano a las misiones internacionalistas podían pedir refugio políticos en las sedes consulares de Estados Unidos en esos países. Los que están ya aprobados para venir, se supone que continúen viniendo y hay un estimado de que ese número es de dos mil, dos mil y pico que están por venir todavía, que han sido aprobados para venir. De tal manera, enfatiza Oscar Rivera, el Servicio Mundial de Iglesias seguirá gestionando los reclamos de los médicos cubanos que ya habían comenzado su solicitud, incluso los programas de reunificación con sus familiares. Todos esos doctores que han venido acá ya, que no han pedido sus familiares, los esposas o hijos que están pendientes, pueden hacerlo todavía. Eso es muy importante que las personas lo sepan. Que todavía pueden pedir por los hijos, esposas que fueron aprobados con ellos cuando le dieron el parol de Q-Medical Parol. El gobierno cubano pidió desde el comienzo del proceso de normalización que Estados Unidos derogara las acciones ejecutivas Pies Secos, Pies Mojados, promovida por el presidente Bill Clinton y el programa de parol a profesionales cubanos de la salud en terceros países, firmado por el presidente George W. Bush. Luis Guardia, Martín Noticias.